¿Cuál llanta es la mejor? Antes de elegir la nueva llanta hay que saber la medida que usamos. La medida de la llanta está compuesta por su ancho de sección, la relación de aspecto o altura, la construcción radial de la llanta, el tamaño del ring y también encontramos el índice de carga y velocidad. Lo recomendable es que tu llanta nueva tenga por lo menos el mismo índice de carga y velocidad que la llanta con la que salió de agencia. Existen muchas marcas de llantas en el mercado que pueden confundir al cliente al momento de saber cuál es la llanta correcta para su vehículo. Aquí podemos ver que el mercado se divide en cuatro niveles, siendo el primero de mayor desempeño y el cuarto de un desempeño menor. Ahora, es importante decirlo, no porque una llanta se ubique en el nivel 4 quiere decir que no funcione, simplemente su desempeño en el frenado, adherencia en el pavimento, curvas, confort y el manejo silencioso no serán el mejor. Entonces, ¿qué marca de llanta te recomendamos? Para saberlo, es importante conocer qué vehículo usas, tus hábitos de conducción y tus preferencias. ¿El coche es deportivo o familiar? ¿Lo usas en carretera o ciudad? ¿Acostumbras a manejar rápido o moderado? Las marcas premium siempre te ofrecerán mayor desempeño porque cuentan con mayor tecnología comparada con las demás marcas del mercado. Si te interesan estos temas, no te pierdas de nuestro blog en el sitio web www.raga.com.mx ¡Confía en el líder!